¡Suscríbete al canal! No sabe qué está pasando o quién ha entrado a su cabaña. Se oye una tenebrosa voz detrás de ella que le dice... ¡Aaah! ¡Mi estilista me acaba de cancelar y yo con estos puntos de terror! Ahora sí me está dando miedo. ¿Y si le ponemos mantequilla? ¿O su chilito para que piquen? ¡Qué suche da! ¡Caramelo! ¿Lo de hoy? ¡Obvio! Son las light. ¿Cómo se nota que no van al cine? Yo siempre les pido cuando veo pelis como... ¡La leyenda del Chupacabras! ¡Te ayudan a relajarte!